Música ¿Qué haces? Pasar el rato Gente tan rara Bueno, ¿y entonces qué hago yo? Seguro que te las ingeniarás ¡Basta! Necesitáis poner ese mal humor patas arriba Y yo tengo la solución Lo llamamos Canapés de Cordyceps Música 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 Hola, J.B.O.P.E. Silencioso Hablas en sueños Odio las pesadillas Sí, y yo ¿Hola? Cariño, estás bien No, no ¿Has visto algo? ¿Nada raro? Oh, macho He tenido un sueño horrible Música 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 No, 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 no.